Con la finalidad de fortalecer y eficientar trámites y trabajos de investigación en diversos casos de siete disciplinas tácticas comandados por los ministerios públicos, el gobernador Arturo Núñez Jiménez inauguró el Centro Policial de Investigación de la Fiscalía General del Estado. El fiscal Fernando Valenzuela Pernas explicó que en la primera etapa de este edificio se invirtieron 17.719.473 pesos y se beneficiará a 2.395.272 ciudadanos. Su esencia fundamental está en la investigación, está enfocado a la labor del policía, de investigación conocida como policía ministerial. El nuevo sistema de justicia penal nos exige retos, tales como que los casos deben de descansar sobre investigaciones con pruebas científicas y eso significa que hoy por hoy el policía tiene que interactuar permanentemente. En este edificio hay siete salas de juntas en las que podrán interactuar con un caso, es decir, serán siete casos simultáneamente que podrán estar diferentes disciplinas interactuando, lo que es el perito, el médico legista, bajo la conducción del Ministerio Público, el policía de investigación, el analista táctico. Es por ello que no es casualidad que en este mismo edificio también se alberga la dirección de inteligencia y la dirección de la policía cibernética. Valenzuela Pernas le explicó al mandatario estatal que este centro cuenta también con una sala de juicios orales, la cual permitirá capacitar a los peritos para enfrentar con éxito el momento de emitir su declaración ante un juez. Asimismo dio a conocer que en el mes de marzo se inaugurará la segunda etapa del Centro Policial de Investigación, la cual consta de un stand de tiro de vanguardia y único en el país, así como de un banco de armas que tendrá una capacidad para 605 armas largas y 665 armas cortas. Esa segunda etapa comprende un stand de tiro que realmente nos va a convertir con mucho orgullo, quizá no quise decir el único, pero uno de los más modernos del país. Es un stand de tiro subterráneo a una profundidad de 9 metros con 6 carriles y 25 metros de superficie libres para poder tirar arma corta, arma larga, con tecnología de punta, todo es concreto y la tecnología de punta es adquirido en una empresa de Las Vegas, que es su especialidad en Estados Unidos. La tercera etapa es la segunda planta y el gimnasio. En este edificio hay un área de comedor para la policía. La apuesta es que con el gimnasio podamos ayudar a nuestros elementos de la policía de investigación al momento de que se someten a los controles de evaluación, de confianza. Hay un problema serio de manejo de estrés y de sobrepeso. Tanto el stand de tiro como el banco de armas tienen el visto bueno de la Sedena. Con imágenes de Álvaro Falcón para Noticias TVT, Carmen Hernández.